Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo por las calles de la ciudad de Nueva York, hoy vamos a recorrer nuevas atracciones y nuevos puntos de interés en la ciudad, así que acompáñenme en esta aventura del día de hoy. ¡Vamos! Toda gran ciudad tiene highlights para los turistas. En este caso el Big Bus es una muy buena opción si quieren conocer la ciudad rápido y confiable. Este bus ofrece diversas paradas a través de la ciudad para aquellos que buscan conocer en pocas horas un poco de lo que es la ciudad de Nueva York. ¡Gracias! 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 La zona del Lower Manhattan tardó muchos años en recuperarse y reactivarse después de los atentados del 11 de septiembre. Pero uno de los proyectos con los cuales salieron adelante es la torre que está detrás de los míos. La One Portrait Center como un homenaje a las torres gemelas se construyó y hoy en día es el edificio más alto del hemisferio occidental. Tiene una altura de 1776 pies que recuerda el año de independencia de los Estados Unidos. Si buscan un lugar romántico, un lugar para perderse, un lugar para descansar en medio de la ciudad, el Jardín Botánico de Brooklyn es el lugar ideal para ustedes. ¡Gracias! Con una gran diversidad de especies de flores, este Jardín Botánico de 12 hectáreas ofrece diversos jardines en los cuales pueden ir conociendo más acerca de sus flores. Acompáñenme para ver toda esta gran diversidad de colores y formas y de aromas que solo las flores nos pueden dar. ¡Gracias! 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 Los miradores son una atracción principal al venir a Nueva York, ya sea uno o los cuatro, no se deben de perder estas maravillosas vistas de esta preciosa ciudad, como pudieron ver con los anteriores, yo les dejo estas recomendaciones para que ustedes elijan el que más les gusta y el que mejor les convenga, para que no se puedan perder de esta impresionante ciudad, ya sea de día o de noche. Y mi mejor recomendación es que vengan a esta hora, ahora en verano es a las ocho de la noche, en invierno puede ser un poco más temprano, pero el atardecer es el cambio de cómo se transforma esta ciudad del día y se prenden sus luces de noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!